Me llamo Sotero Arroyo, represento a la Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito de Moncloa-Arabaca y os pido el voto para la propuesta titulada Financiación de Proyectos Educativos en los 9-6 del Distrito de Moncloa. Está dirigido a los alumnos de estos 9 centros de infantil y primaria públicos. Creemos que los patios escolares son espacios educativos muy importantes y que el alumno pasa allí bastante tiempo. Creemos necesario ampliar el uso y las posibilidades de esos patios para juegos, deportes, aprendizaje, etc. Entendemos también que los huertos escolares proporcionan un elemento educativo importante y en los centros de Distrito de Moncloa-Arabaca no existen en todos ellos y en algunos están infrautilizados. Pedimos financiación para equipos de monitores dinamizadores que amplíen el estado actual de ayudas que hay y que favorezcan ese factor integrador del patio y de los huertos escolares de cara a una coeducación y a unos valores de igualdad, respeto y autonomía de los niños con necesidades educativas especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!